La historia detrás de Imane Khelif, la boxeadora argelina que sueña. La historia de una boxeadora excepcional. Imane Khelif es una boxeadora argelina que ha hecho un nombre en el mundo del boxeo. Su carrera está marcada por desafíos y la búsqueda de la igualdad. Khelif, que se identifica como intersexual, ha causado revuelo en los últimos años, especialmente debido a los debates sobre el hiperandrogenismo en el deporte. Khelif nació como niña y pronto se dio cuenta de que no encajaba en los roles de género tradicionales. Creció en un entorno que mostraba poco entendimiento sobre el tema de la intersexualidad. El boxeo se convirtió en un medio para firmarse y aprovechar su potencial. Su compromiso en el ring no solo le trajo satisfacción personal, sino también una plataforma para hablar sobre importantes temas sociales. Sin embargo, la boxeadora argelina se enfrenta continuamente a desafíos. Angela Carini, una especialista en ciencias del deporte, explica que los atletas que padecen hiperandrogenismo a menudo experimentan discriminación. Esto no solo está presente en los medios, sino también en forma de regulaciones deportivas oficiales. Khelif ha declarado en múltiples ocasiones que no desea definirse como deportista por su género, sino por sus habilidades y su pasión por el deporte. Un evento significativo en la carrera de Khelif fue la comparación con Lin Yuting, una boxeadora de Taiwán que también compite bajo condiciones similares. Lin ha hablado abiertamente sobre sus experiencias y ha enfatizado que la presión que enfrentan los atletas con una identidad intersexuada puede ser enorme. Según Khelif, la competencia no es solo una lucha física, sino también una lucha por la aceptación y el respeto dentro de la comunidad deportiva. Ella ha abogado porque se fomente más la discusión sobre la inclusión y la diversidad en el deporte. Se la considera a menudo como la voz de aquellos que están marginados socialmente. Las reacciones ante los éxitos y luchas de Khelif son mixtas. Muchos encuentran inspiración en su historia y en la forma en que se defiende contra los prejuicios. Sin embargo, también hay voces críticas que cuestionan su participación en competiciones. Los escépticos argumentan que podría existir una ventaja biológica, mientras que Khelif enfatiza que se necesita mucho más que solo factores biológicos para tener éxito en el boxeo. Imane Khelif sigue siendo una figura impresionante en el boxeo y un símbolo de la lucha por la igualdad y el respeto. Su visión es clara. Quiere crear un mundo donde cada deportista, independientemente de su género o identidad de género, tenga las mismas oportunidades para vivir su pasión. El camino es difícil, pero Khelif sigue firmemente decidida a difundir su mensaje y derribar barreras. Viernes 2 de agosto de 24.